Y el país conoce de que el mercado de la telefonía celular en el Ecuador está manejado por un oligopolio internacional, de manera que cualquier cosa que se haga a esta altura del camino no va a afectar el manejo de ese mercado por parte de este oligopolio que de manera directa, sin proceso licitatorio, en el año 2008, cuando faltaba un mes para que entre en vigencia la constitución de la República actual, el presidente Correa negoció, como digo, de manera directa, el manejo de este mercado de manera oligopólica, con Claro y con Movistar. Y producto de ese manejo, que no se dio como la gente quería, como nosotros queríamos, un proceso licitatorio, para que entren empresas canadiensas, norteamericanas, japonesas, alemanas, francesas, y no solamente los españoles con Movistar, y no solamente el señor Carlos Serlin con Claro. El señor Carlos Serlin en América Latina se dice que tiene 250 millones de abonados. En el Ecuador, Claro, de acuerdo a la publicación que difundió hace un tiempo atrás, el diario La Hora, Claro tiene un control del mercado en el Ecuador del 69.73%, era una noticia del año 2012, y Movistar el 28.74%, y la empresa esta débil y débil, como es la estatal, apenas tenía un control del mercado del 1.54%. ¿A qué se debe esto? A la entrega a dedo de ese monopolio internacional, el oligopolio que lo constituyen las dos empresas. El diario El Telégrafo, el domingo 8 de junio del año 2014, voy a leer, señora presidenta y señores asambleístas, lo que dice la nota del telégrafo. 16.6 millones de abonados en Ecuador, el 90% de la población tiene un celular. Existe 1.1 teléfonos por habitante, y el ingreso promedio mensual por este rubro es de 10 dólares, una cifra muy conservadora. Algunos dicen que no es de 10 dólares el promedio mensual, sino de 20 dólares el promedio mensual. Y miren lo que dice la nota del telégrafo. Conocel registra ingresos de 3.798 millones de dólares al año. Sus ganancias, sus utilidades de Conocel, en ese entonces fueron de 2.046 millones de dólares por año. Mientras que Otecel, en este caso Movistar, percibe 309 millones, que significa 18% de ingresos adicionales a los que tenía previsto recibir Movistar. Con lo cual quiere decir que la suma es mayor. Yo mandé una comunicación respecto del manejo de esta telefonía celular al país y a los señores asambleístas que permanentemente me comunico con ellos, con varios de ellos a través del Internet. Si el señor presidente de la República, si el gobierno de Alianza País hubiese querido defender los intereses de la nación, había una fórmula, una fórmula muy adecuada para manejar este mercado en el Ecuador. Y la propuesta nuestra fue, señores asambleístas, porque yo estoy seguro que si ustedes fueran de oposición, faltaría el tiempo para escucharlos en esta mañana. Y todos tendrían que quisieran intervenir haciendo con legítima razón uso de su facultad constitucional para intervenir y para ejercer la oposición cuando las cosas no se manejan bien en el país. Mire, la propuesta nuestra era si el Ecuador es dueño del mercado de los usuarios, si yo hubiera sido el negociante de la telefonía celular, si hubiera sido el representante del Estado ecuatoriano en el manejo de la telefonía celular, yo le hubiera dicho al señor presidente, vayamos por una fórmula mixta. Si el Estado ecuatoriano es dueño del mercado de los abonados, de los usuarios, entremos a conformar una empresa de economía mixta. Y nosotros como Estado somos dueños de esa empresa de economía mixta del 51% y la empresa extranjera del 49%. Eso habría sido mi recomendación al presidente de la República y no esta fórmula y no esta forma que acaba de proponer, la cual por supuesto bien difícil que se lleve a la práctica y si se lleva a la práctica ¿a quién le va a tocar pagar estos porcentajes que están aquí en el artículo 34? 1%, 3%, 5%, 7% y 9%. Pregunto señores asambleístas ¿a quién le tocará pagar? ¿Pagará claro? ¿Pagará Movistar? ¿Pagará el usuario? ¿Pagará yo? Señores de Alianza País Revolucionarios ¿Pagará el usuario? Y con una propuesta distinta no hubiésemos llegado a esta propuesta. No de sacarle plata a los ecuatorianos y a las ecuatorianas en cada actividad que desarrollan. Un absurdo haberle haber impulsado después de tantas reuniones y conversaciones que tuvieron con Colombia y Perú poner las salvaguardias a los aranceles. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Livritamiento de las empresas? ¿Alto costo de los bienes y servicios que prestan? ¿Pérdida de empleo? ¿Desocupación y crisis? Señores hemos pasado por la universidad todos los impuestos con excepción del impuesto a la renta son inflacionarios. El único impuesto que distribuye en forma equitativa la riqueza de la nación es el impuesto a la renta. Los otros son inflacionarios. Y es una estupidez poner un impuesto en una economía en crisis como la que estamos con el precio del petróleo en donde no ahorraron en este país. Mientras que Uruguay sin tener petróleo tiene 19 mil millones de dólares como reserva monetaria. Mientras que Bolivia teniendo una baja producción menos que la nuestra tiene 16 mil millones de dólares como reserva monetaria. Y pregunto ¿Cuánto tiene el Ecuador? ¿Cuánto tiene el Ecuador? Parece que no gobernarán en verdad los economistas del Estado. No, señora presidenta y señores asambleístas y mire usted porque yo sí creo que el señor presidente de la república y los que manejan las telefónicas de este país sí le deberían decir al país la verdad y decirle ¿Cuáles son los acuerdos con los que ha llegado el gobierno con las telefónicas? Con las dos telefónicas. Miren que cuando tenían la oportunidad en la 4G que nada más y nada menos que significa optimizar el servicio de la telefonía del manejo de texto del manejo del audio del manejo del video hacerlo más rápido más en fracciones de segundo cuando tenían la oportunidad de hacer licitación para adjudicar a varias empresas la 4G acaba de adjudicarle a dedo a las mismas compañías el día de ayer inclusive sin esperar que se entre en vigencia esta reforma a la ley de telecomunicaciones así defiende los intereses del país así ha cambiado la patria así avanza la patria señores señores legisladores y negociaron el día de ayer aclaro un monto de 180 millones de dólares a Movistar con 150 millones de dólares cuando los técnicos estiman de que de que el de que el contrato con las de adjudicación de la 4G era de mil 200 millones de dólares señor asambleísta jefe de la jefe de la comisión del parlamento llámenles invítenles háganles un seguimiento de la forma como han hecho esta negociación y haga consultas de la forma como se maneja este mercado en los Estados Unidos en Europa con una eficiencia muy diferente de lo que se da en el Ecuador yo he sido perjudicado en el manejo un minuto pésimo servicio cuando uno se ha quedado con saldos al final del mes no le devuelven el saldo se queda con el saldo hay interrupción de la comunicación etcétera señores de Alianza País dicen que ustedes son revolucionarios pero mi pregunta es a nombre de quién o en función de quién ustedes son revolucionarios porque de lo que hemos visto de cómo se maneja el petróleo y la telefonía ustedes no son revolucionarios en defensa de los intereses de este país muchas gracias gracias intervención de la asambleísta